¿Qué tal chicos? Buenas tardes, ¿cómo estáis? Espero que bien. Yo estoy muy bien y hoy vamos a empezar una campañita, bueno, a seguir una campañita con Marruecos en el Europa Universalis. Bueno, como ya sabéis, tenemos un... tenemos una cosa que está, vamos, una cosa que está muy bien, que es que nos hemos expandido por todo el sur. También tenemos esto, básicamente, que tenemos que ir creando núcleos y, bueno, pues económicamente, lamentablemente, las cosas están bastante... Bueno, ahora mismo no están muy bien, pero principalmente por una razón y es porque, a ver, hay que tener en cuenta que, bueno, pues que, oye, que al final son territorios recién conquistados y, hombre, pues muy bien no van a andar. Mira, estamos en la tecnología 10, nosotros creo... O sea, la 11... Ah, mira, nosotros también. Bien, pues ahora lo que te digo, que entonces me voy a gastar y el mantenimiento terrestre nos vamos a ahorrar un 5%, que no es mucho, pero bueno, es un 5%. Eh, hola, Viator, ¿cómo estás? Sí, Marruecos está en moda últimamente. Está... Han cogido fama, ¿no? Por cosas buenas. A ver, un segundo. Uf, 70 educados, tú. Eh, a ver. ¡Uh, me van a pagar las... Eh, vale, espérate un segundo porque vamos a hacer una cosa muy guapa, ¿sabes? No, no he podido hacer nada ahí. A ver si me puedo llevar... 8, puta mierda. Joder, no puedo conseguir nada. 10. Tú, tío, ¿qué es esto? Voy a ver si en el Golfo de León puedo hacer algo. Vale, pues mira, ya vamos a hacer eso. 0. Joder, tú. Qué puto asco. Pues no puedo hacer nada, ¿no? Eh, pensaba que me iba a llevar pasta y al final nada. Aquí me llevo... A ver. Oye, una pregunta. Y si en vez de en el Golfo de Safi, que al final es una ruta un poco de mierda, me meto en la ruta de Sevilla. Que, por cierto, me hace mucha gracia porque creo que el primero que tiene comercio es Portugal. O sea, me hace mucha gracia que teniendo la mayor parte de las provincias esta, eh, Castilla... Vale, se ha petado un poquillo, perdonadme. Eh, bien. Bueno, esto lo vamos a hacer así. Vamos a ver. Yo para mí que los nacionalistas estos me van a saltar, pero bien. Pero de momento, nada, de momento vamos a esperar un poco. Vamos a ir dejando que se construyan los núcleos. Y bueno, esto en principio, 240. Es que es mucho, tío. Es mucha extensión. Vale, una tecnología. Pues mira, vamos a pasar a 11. Y por cierto, me hace mucha gracia, pero necesito darle mucha caña a eso. Mira, ahí lo tienes. Pues bueno, por lo menos... Vale, pues ahora gano 7, lo que está muy bien. Tombuctú sigue por ahí. Inglaterra. Y de momento, mira, Escocia no parece que la hayan tocado. Ah, no la han tocado porque está liado con Francia. Por eso es. Vale, elecciones en el sacro. Lo cual nos interesa una mierda. Vale. De hecho, aquí me voy a ahorrar... Me voy a ahorrar eso. Porque mira, pues por lo menos... Oye, por cierto, una cosilla. Vale, la tecnología ya la tenemos. Ah, vale. Está el tourt este, que por cierto es un vasallo mío. Lo he avasallado y sinceramente no sé ni para qué. O sea, básicamente. Hola Raúl, ¿cómo estás? Vamos a darles autonomía. Vamos a repartir caramelos. Porque si no, me parece a mí que lo tenemos un poco complicado. Pero bueno. Que hoy me he puesto súper pronto, chicos. Vosotros, ¿qué habéis estado haciendo por la mañana? Hola Dabmod, ¿cómo estás? Yo es que hoy estoy como un poco más pensando ya en otras cosas. Vale. Y pues eso. Hoy no he dicho, venga, no voy a hacer nada de estudio. Porque el otro día me devolvieron el TFM. Y me dijeron que estaba muy bien. Así que estoy súper contento. Porque por lo menos... Oye, pues ya... Vamos, que voy a probar el máster. Bueno, lo que me queda, que es una asignatura. Pues... Dice, cambiando al peque. Qué bueno. Dan trabajo, ¿eh? Los niños. Yo no... O sea, yo no tengo niños. Pero... Pero bueno. Damos trabajo a los adultos. Los niños, pues... También. Vale. En principio, como veis... Pues esto... Se acabó. Vamos a hacer pasta. Vamos a hacer pasta gansa. Y ahora ganamos 12. Estudiando animales y morfología. Muy bien. Muy bien. Es una máquina de comer y hacer caca. Ah, qué buena definición del niño. De los niños entre 0 y 3 años, ¿no? Por ahí. Más o menos. Oye, ¿cuándo suelen ir los niños ya la guarde? En torno a los... 3, 4 años, ¿no? Justo es ese momento. Y tú te quejas, Raúl, de estudiar. Ahora... Cambiar pañales es peor. Vale. Vamos a hacer ese puñetero núcleo y me lo quito de en medio. Le pegaba una de hostias al tío este. O sea... Porque no se... Porque... Uy, se mete Venecia, Aragón y Portugal. Se mete Inglaterra y Castilla. Tú, atacar a Portugal es una mierda. Aprendiendo a conquistar el mundo con The Javi. Un mes más. Gracias. Gracias, David. Muy crack, ¿eh? Muy crack, David. Pues... Yo es que estoy aquí tranquilamente. Si es que hoy... Hoy es que es un día un poco... Hoy está siendo un día un poco extraño. Porque ya te digo que por lo general no suelo... No suelo... Digamos... O sea, estoy intentando de alguna manera... Bueno, pues restringirme un poco los horarios de los directos y todo eso. Para hacer menos horitas. Porque también, oye... Pues me apetece a mí hacer otras cosas. Por ejemplo, ayer hice un directo por la noche. Que, por cierto, vi un montón de gente. Porque... ¿Cómo fue? Ah, me fui al campo por la mañana. Entonces estuvimos allí, ¿sabes? ¿Cuándo empiezan los palos a Castilla? Me parece a mí que de momento... Vamos a tener que esperar un poco. Me temo que antes creo que le pego a... A Mali o alguno de estos. Yo creo que Xongai, Mali... Toda esta gente... ¡Uh! ¿Pero esto qué? Es que me cago en mi vida. No quiero... A ver, por una parte creo que le puedo joder en vida... Y le puedo hacer mucho daño. Vale, vamos a ir para allá. Dios, es que me da unas ganas de coger a Castilla y hundirle el pecho. ¿Sabes? Perdón, es que estos pensamientos que dices tú, qué bestia eres, tío. Pero es que es verdad, o sea, de verdad, muchas ganas, ¿eh? Lo que pasa es que se mete Portugal y se mete todo el mundo y es como, bueno... Voy a tener... O sea, a ver, por una parte... Es que se mete Portugal y Venecia. ¿Por qué dices, bueno, Aragón? Bueno, ¿sabéis lo que os digo? Voy a coger a hacer una cosa. Voy a... Voy a bajar un poco el... O sea, voy a subir un poco el tema de... A ver... 729. Necesito pasta a Mansalva. Pues ha muerto el heredero. Bueno, a ver, el heredero... No pasa nada porque muera, porque este, en principio... Vale, moral de las flotas. Un 3-3-3, joder. Pues mucho mejor que el que teníamos antes. Qué bien. Vale, voy a intentar a ver si puedo meterme... Vamos un poco como la mierda, ¿eh? Para ciertas cosas. Vale, pues estamos ahí con esos 17. Vale, dadme un segundito que me están llamando al teléfono. Bueno, vuelvo en un minuto. Sí. ¿Qué? Hola. Madre mía, cómo me molesta. cuando llaman para nada, de verdad, vaya pena ya estoy, ya estoy ya estoy, que es que me han llamado me han llamado para nada porque pues no ha contestado nadie de estos que son como teleoperadores que si estás más de 5 segundos pues te imagino que te contestarán o lo que sea vale, vamos a hacer una cosa vamos a mejorar los barcos que tenemos porque la flota es jodidamente primordial a ver, ahora gano 15 o sea, quiero decir que en ese sentido no debería tener mucho problema también tenemos, mira, 18 pues de puta madre y ahora cuando vuelva a devolver todos los préstamos y todo ahora mismo, lo bueno que tengo yo mira, nos vamos a forrar lo bueno que tengo yo es que me falta uno de estos mira, Francia me está intentando oye, por cierto aquí, ¿qué pasa? ah, tengo 300 a ver, un segundo ah, son administrativas qué mierda oh, mamá qué putada pues justo de administrativo es de lo que peor voy porque voy con la tecnología nueva así que tampoco me puedo sacar ideas joder, qué puta mierda oye, una pregunta y si me saco otras ideas mejor es que es no sé estoy muy rayado a ver, ideas comerciales es que tampoco porque las que me interesan son esas joder, vaya mierda vale, bueno ya he devuelto todos los préstamos y estamos ganando ahora 21 ducados dios qué barbaridad está muy bien vale, ahora vamos a esperar un poco vale voy a meter eso y mira, una idea nueva ideas comerciales ideas diplomáticas ideas de espionaje no ideas marítimas de calidad ganó bastante hola Kiwi cómo estás pues ganó bastante porque porque tenemos un buen un buen comercio la verdad vamos a meterle calidad y cantidad pues también estamos protegiendo las rutas hacia Sevilla y como veis pues nada tenemos las cosas bastante claras también es verdad que gano mucho en general pues eso porque me he quedado con Sevilla Granada o sea es que literalmente es como si me hubieran anexionado el Reino Nazari de Granada entonces pues oye es un puntazo que no veas y cada vez vamos a ganar más lo que pasa es que bueno de momento veremos a ver qué sucede y de todos modos lo que gano mira ahora mismo por comercio gano 9 y por impuestos 24 o sea quiere decir que ahora mismo mi intención vamos pero rotundamente mi intención es o sea es darle caña a o sea mi intención es darle caña al tema de vamos a poner aquí esto por si acaso mi intención es darle caña a Castilla o sea creo que a Castilla le podemos dar muy duro Dios que le pasa vamos a disolver la alianza con con Túnez sí porque como tampoco se va a meter Túnez Onsario dice if you are playing o sea si estás jugando la 1.3 you need 2-3 heavy ships o sea 3 barcos pesados para digamos tanquear y el daño y y el resto galeras even for open sea ah también para no lol madre mía creo que estoy jugando la última versión la verdad que es con graciarse pues no lo sé la verdad voy a comerme Túnez porque viendo como va le voy a dar a mi vasallo un huevaco de territorios en la zona esa y fuera y que haber estudiado lo bueno es que voy a la misma tecnología que el castellano y que yo creo que le puedo hacer mucho daño estuvimos jugando con marrocos antes de que se liara la de Dios con el puñetero y corrupto que tienen disculpad estas palabras oh toda guinea va a ser para mí un tryhard Onsario I think I'm playing the last update of these Europa Universalis because it was updated one week ago I think I'm I'm sure and it's because of that I don't have Gales Marrocos tiene un rey corrupto de verdad si hombre en este caso nosotros somos el rey corrupto para Marrocos de hecho de fuera de coñas tenemos bastante ah no mira no tenemos corrupción no me retracto no soy corrupto Dios no quiero perder dinero soy lo puto peor vale por cierto como habéis podido apreciar mi inglés no es que sea una maravilla o sea es inglés eso creo oye una pregunta ¿por qué cojones estoy perdiendo pasta? no cabrón estoy perdiendo pasta porque tengo una corrupción que flipas bueno bueno mira por lo menos it's very well Manuel Dios me deberían de pegar un tiro eh joder los estados pontificios los cabrones eh como se están poniendo de cerdos y de grandes Dios Francia están muriendo entre terribles sufrimientos Portugal Venecia ¿creéis que puedo con toda esta gente? a ver ni de coña o sea lo tengo súper claro que no puedo con ellos oh mamá no Dios que asco me da esto no me estoy llevando nada de platica y quiero robar al castellano ¿por qué? no puedo robar a nadie que asco de país que no puedo hacer no puedo atacar costas tío que puñetero asco lo único que estoy haciendo es provocarles gracias Ansario por tu consejo de consejo creo eh 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 bueno ahí no es que no sé si hacer galeras o qué cojones hacer ¿sabes? bueno de momento vamos a proteger las rutas al comercio y vamos viendo lo bueno es eso que por lo menos va bajando hola Conrad ¿cómo estás? oye hoy estamos muchos y muy pronto eh y me alegro bastante la verdad nacionalistas de Castilla tío me hace mucha gracia que ah pero es aquí en en your game is already won anyway as soon as I would like to bite eh also Badajoz Córdoba Jaén but I have Granada my family is from there so I'm happy because of that and I I'm totally happy also because eh I think eh we we have the entire eh national kingdom vale eh lo dicho vamos a hacer ideas económicas más impuestos nacionales puta madre vamos eh bueno de momento no puedo crear más tropas estoy al máximo estoy como militarizando toda esta zona porque se va a liar la de dios y es que creo que esta gente eh les puedo pedir que se preparen para la guerra lo 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 ooooh ooooh que bien albacete caga y vete no es broma a ver le damos mucha caña vale vamos a esperar un poco de hecho es más vamos a hacer una cosa vamos a esperar un año más vale vamos a crear esos ocho barcos hostia espérate 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 uff no me acordaba de esto es verdad eso sí ahora vamos a tener que empezar a quitar tierras como cabrones dios si yo estaba sufriendo madre mía no me acordaba de esto bueno voy ganando pasta dadme un segundito where are you from monsario vale bueno chicos vosotros que os contáis que estamos aquí unos cuantos de momento y oye pues nada se agradece la charla vale ah from francia una pregunta vale vamos a hacer una cosa lol 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 me puedo comer a esta gente la ha cagao no cabrón pinche cabrón creo que este es el momento de empezar a prepararse para la guerra en plan bien a ver por albacete o por no vamos a pedírselo por córdoba es una capital simbólica del califato de de córdoba entonces pues bueno nos interesa bueno en principio no os preocupéis eh vale madre mía vuelvo afuera vale vale muy bien si eh vale dios pedazo de ejército que no acabamos de ganar estos tíos muy grandes voy a sacar a portugal primero voy a pegarles una buena paliza voy a ir a badajoz mira 13 vamos va a estar bastante igualado bueno nada 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 extranjera lo bueno es que yo aún así puedo sí puedo pasar hostia chaval como vienen las tropas por el norte se le va a liar se le va a liar vale ébora ébora está muertísima guau chaval 9000 fuera además los han dejado tío queda penita verlos 9000 menos y vamos a derrotar a este ejército portugués vale pues mirad yo lo veo bastante bien vale vale pues como veis ahí en principio vamos a recuperar un poquito el moral y vamos a ir a por esta gente cuanto antes gracias Kulonski creo que nos falta mira ya la moral ya la tenemos más o menos bien están ocupándome ciertas zonas pero es que yo voy a sacar a Portugal a la de ya vale vamos a dejar el más cercano a mi general es que si no macho es imposible a ver lo bueno que tiene esto lo bueno que tiene esto es que en principio parece que toda la zona de Nápoles la están ocupando esta gente los otomanos y bueno también es verdad que yo en ese sentido voy mucho mejor también vale no sé si para los asidios cuantas más tropas tenga a ver podía pegarle bueno vamos a intentar pegar el Lisboa bueno no hay problema o sea bueno lo habrá si buf no sé si atacará ahí qué hijo muy mal bueno esa batalla la hemos ganado a ver es una putada pero yo pienso que Venecia se va a retirar bastante pronto hombre lo bueno que tiene esto es que en principio como son 420 mira el ganó Lisboa me han conquistado Sevilla ha caído Sevilla por cierto la que no sé muy bien cómo va ah bueno mira Granada y Málaga parece que van bastante bien bueno tú vais a flipar hemos ganado o sea para empezar porque tengo más moral que él y tengo muchas más tropas así que en principio vamos a ver es que no no puedo hacer otra cosa a ver Venecia voy a ver si puedo empezar a tocar las pelotas a esta gente me flipa esto chaval pues nada he sacado a Portugal encima he sacado bueno a Aragón no le voy a pero están en medio y Castilla está en medio así que puta madre también guau chaval está esto muy bien voy a reventar a esta gente y sí voy a atacar a ese ejército que yo creo que lo puedo huipear pues no no lo huipea hola Gertschu ¿cómo estás? oye una pregunta ¿no están saltando las notis? no están saltando ¿no? ya está ya ya saltan pues ahí lo tienes compañero camarada lo único que bueno aquí tenemos toda esta gente que por lo menos a ver es una putada pero es lo que hay un buen huipeo de toda la vida de toda la vida de la Europa es que esto lo del cuadro del chat tampoco es pues entonces las alertas están puestas tío yo no sé qué estoy haciendo pues me vais a perdonar pero creo que voy a intentar presionar por Valencia o algo no sé una pregunta uy alto voy a enviar este ejército voy a enviarlo a Toledo es que si le conquisto la capital le peto lo voy a dejar aquí porque al final lo otro es un territorio menor es que los rebeldes me están haciendo daño pues me he cargado Castilla o sea tal cual o sea ya a partir de ahora bueno mira Portugal ahora ya lo que voy a hacer va a ser conquistarle toda esta zona y creo que ya con eso está hecho lo único que bueno ya sabéis que vamos a tardar un poco más a ver dadme un segundo vale de momento tampoco puedo hacer mucho más hay unas tropas ahí castellanas muy chulas vamos a ver esto porque están consiguiendo mira la independencia de Shongai bueno a ver mientras que vaya cayendo Toledo que a mi es la que me interesa joder estamos mal o sea a ver bueno no tengo ni un préstamo lo cual la verdad que es realmente raro nada no voy a hacer nada tampoco porque no no quiero perder vale vamos a ver si podemos cubrir algo uff dios mío pero esto que es madre de dios el golpe que se ha llevado este hombre increíble o sea esta guerra está siendo tremenda y ojo no os confundáis porque el hecho de que el señor este o sea de que lo que es el otomano este por aquí el otomano se ha metido ahora en la guerra pero a Portugal la he sacado yo y ya te digo yo que esto va que esto va a ser tremendo hemos ganado en Toledo vale vamos a intentar hacer esto mira 124 la cosa va bastante bien la verdad vamos a conquistar Madrid que por cierto es un punto que sin más oye y si les intento quitar alguna que otra colonia o sea en plan por aquí no sé yo no lo veo mal Venecia me ofrece paz pues nada 200 ducados venecianos para mí vamos a mejorar un poquito más vale 61 Madrid es España España es Madrid no por supuesto que no aunque te que te digan lo que quieran pero Madrid pero Madrid no es España Madrid tiene muchas cosas muy buenas pero también tiene cosas que son para para pegarnos de hostias ahora por ejemplo estamos a tope con el Madrid central está Almeida luchando mano a mano contra contra la contaminación más bien está luchando mano a mano con la contaminación el cabrón y nos reímos pero es posible que vayamos a coger alguna enfermedad por culpa de este tipo de decisiones es una putada la verdad bueno se ha metido aquí el otomano que acaba de aparecer o sea ha hecho una entrada estelar un poco extraña en plan de bueno chavales estoy aquí pero además ha sido ahora o sea en plan de hace hace media hora el puto el puto otomano no estaba nos ha conquistado Teruel porque existe yo soy de Pucela aunque vivo en Madrid ah ah mira si de aquí somos muchos la verdad o sea está claro yo tengo un montón de seguidores madrileños la verdad oye pues los voy a reventar a esta gente oye una pregunta el otomano ha venido en modo si si o sea el otomano uuuh que ha pasado que cojones bueno en realidad rascar no porque no le voy a dar nada o sea básicamente pobres tropas castellanas están muy mal me conformaré con vamos a ver qué le puedo pedir a este tío le vamos a pedir reparaciones de guerra cancelar vasallos pues sabes lo que te digo que me voy a quedar con todo esto uuuh jajajajaja eh vale Dios Que chaval Vaya tela Ostias La que les acabo de hacer tío Pues me va a saltar una revuelta bien guapa Que lo sepáis Vale Bueno no pasa nada Madre mía Buah chaval Yo les he reventado un poquito La verdad Estamos a tope Uff Espera Es verdad Porque teníamos un pequeño problema Vale Estábamos en la 12 Y este pavo en la 13 Ostias Pues entonces no puedo sacarme otra idea Vale Vamos a ir a por estos Bueno ya tenemos un 22% de tierras mías De la corona me refiero Lo que pasa que lo de los núcleos es una putada Pero en principio creo que esto ya lo tengo hecho Me falta un 9% Bueno no pasa nada Yo siempre digo que el resto de la gente que no es de Madrid Tiene que estar hasta las pelotas de nosotros Yo lo tengo cada día más claro Eh bueno Decir que por supuesto esto ha sido una maravilla de guerra La noche La noche Hola Neon Oye, una Ahora, sí, se aparecen las alertas De verdad os lo digo, eh, me ha rayado un montón Porque no las estaba viendo yo en el directo Sí, porque a mí con los anuncios A ver, lo que yo gano más es con las Suscripciones, siendo sinceros Voy a Pues que le hemos pegado una, pero muy buena, eh Me entero más de las selecciones de Madrid cuando son en mi ciudad Comunidad, no se ha jodido Pero es que además encima ha estado muy bien O sea, la verdad, hay que decir que el PP hace muchas cosas muy mal Pero en concreto, eso de intentar Decir, no, las selecciones de Madrid son como Las de España, esto es casa Que literalmente para ellos sí que es casa Lo han hecho muy bien Porque lo han sabido trasladar, no es cierto Pero oye El mensaje lo han trasladado tremendamente bien Por cierto, nos va a saltar una pedazo de Revuelta Que flipas Madre mía Vamos a poner a este señor A ver, en realidad es una putada Me voy a comer, que vaya bien Hasta luego, tío Bueno, de momento no hay guerra con nadie O sea, creo que Podemos tener un pequeño problema Más adelante Bueno chicos, por cierto Hoy voy a Voy a Estar un buen rato Vale, lo único que De momento Independencia de... ¿Qué? Ah, vale Córdoba y todos estos Bueno, no hay problema Que salten los rebeldes Total, a mí me va a dar igual Bueno, yo de momento Eso ya lo tengo hecho O sea, que muy bien Por lo menos Bueno, ¿y qué tal? Acabamos de... Pues la verdad Es que vamos muy bien O sea, lo estamos haciendo Tremendo Es terrible esto, eh Lo bueno Lo malo es que me va a saltar Un pedazo de conflicto Que vais a fliparlo Vale, por lo menos Ahora estoy A la par Que el pavo este El castellano Así que por lo menos Y encima he recuperado Córdoba Veja O sea, el Algarve Joder, la verdad es que Parece una tontería Pero la cosa Tira bien, eh Vale Vale, Sevilla Sevilla Hola, Aidan Pues mira Llevo aproximadamente Una... Hoy, ahora En 20 segundos Hace una hora Bueno, pues por lo menos Esto ya lo tenemos Y ya pues La cosa va bajando Un poquito, ¿no? De momento Voy a esperarme Prefiero perder algo de pasta Bueno, aunque Mira, veis Un ducado Es que mira Tengo 300 De momento Aguanto con todo esto Así que Me vale la pena Hasta... Uf Pues me va a saltar esto Mucho antes Eh... Uh Me he liberado, chaval Increíble Me he liberado Del... Hostia, chaval Qué momentazo Vale, vamos a hacer una cosa Eh... En principio La verdad Eh... No tiene... Uh, Dios El otomano, tú Se ha comido a esta gente Pues a ver Me podría coger y Se meten los otomanos Tío No quiero que se metan los otomanos Es que me quiero O sea, me quería cargar a A Túnez Es que no quiero perder La alianza con los otomanos Porque eso es Ahora mismo A ver Ahora mismo Ahora mismo La cosa es lo que me está O sea, no te digo Que es lo que me esté sustentando Pero Sí que es verdad Que... Que bueno Venga, me voy a liar contigo Por el momento Eh... Sí, de momento La cosa está Para esta gente Está bastante mal Vale, yo de momento Le voy a rechazar Que para algo tengo eso Por cierto Vamos a ver Cómo vamos en el nodo He pasado de un 3% A un 17% O sea, es maravilloso Toma ya A por ti voy A tope Pues venga Unos rebeldes menos Talifat Es la La que me queda por ocupar Vale Pues bueno 200 ducados Una maravilla Hombre La producción también Me interesa tenerla Siendo sinceros Por cierto Ayer estuve eso En el campo Y... Y eso O sea Me he dejado La espalda Macho La espalda El culo O sea Acojonante O sea Estuvimos subiendo Una cuesta Que era súper empinada Y se me empezó A cargar la espalda Brutal Pues mira Tampoco me quedará Mucho ya Para meterme Con esta gente Oye, pues lo mismo Debería de meterle A ver Si mete a Alsacia Portugal Milán Es que Venecia Venecia también No Pues a lo mejor Debería darle Caña Intentar pegarle Lo más fuerte posible Porque a ver Pasta tenemos Vosotros pegaríais A esta gente Mira Vamos a hacer una cosa Vamos a controlar El problema De la inflación Que por cierto Es brutal Porque El problema De la inflación Está siendo Terrible Pues mira Vamos a sacar En Andaluz Inferior El Voy a sacarme La tecnología Aquí 48 Me saca la mitad De la tecnología Muy bien Bueno Pues por lo menos Vale Estamos en 1562 De momento Me queda Reconquista Por hacer 57% Casi Me está saliendo En Lisboa Está saliendo En Lisboa Y en Y en Esta zona Vale Ya he terminado La paz Con toda Esta gente Osea La guerra Si la Mira 400 Dukkav Oye Pues ríete Pero lo mismo Debería hacer Esto Vale Vamos a hacer Lo del mantenimiento Naval Porque tampoco Es mucho Pero bueno Me parece mejor Que lo de las galeras Francia Está aguantando Muy bien Para lo que es Osea De verdad Os lo digo Se mete Inglaterra Inglaterra Además está en guerra No se Osea Me rayo un poco La verdad Bueno pues Por cierto Mañana es el último día Que voy a poder hacer Streaming Que lo sepáis Porque el viernes Me voy a Zaragoza Y el sábado Y el domingo Estoy en unas cositas De recreación histórica Lo digo Para que lo sepáis Porque En principio No voy a estar Vale Bueno Ahora con el Ahora con el comercio Ganaré bastante más Joder He ganado 3 más Y con el oro A ver por cierto Porque Ah no No hemos conquistado La mancha Que putada Esta provincia Que tenía Era oro Míralas Pero no está No está produciéndose Apenas nada Macho La IA no lo aprovecha ¿Qué estudios tienes? Yo he estudiado El grado de Nos das vacaciones Efectivamente He estado estudiando Bueno yo he estudiado El grado de historia En la Universidad Autónoma De Madrid Y ahora estoy terminando Un máster Que lo estoy haciendo En la misma universidad En conjunto Con la Complutense Y la Universidad De Santander Es un máster Público De estos que Pues eso Es de historia contemporánea Y el año que viene Ante la imposibilidad De volver a mi trabajo Actual Que es Yo trabajé en Iberia Durante dos años Pues voy a ponerme A estudiar el máster De historia O sea De profesorado Porque a la larga A lo mejor Si me interesa Ser profesor Entonces Pues cuanto antes Me lo haga mejor La verdad Estoy un poco Intentando calibrar A ver como lo hago Para que Pues eso Para no comerme Mis ahorros Y para seguir Un poco A tope Con mis estudios Porque la verdad Es que el máster S además No es caro De hecho Al revés Es bastante barato En comparación Con lo que Con lo que es Y entonces Pues bueno Así que nada La verdad Es que estoy contento Pasa que Yo que sé Todos dependemos Mucho de Vamos Yo por lo menos Dependo mucho De lo que pase Porque si Por ejemplo Iberia se recupera A mi me llaman A la de ya Y está muy bien Porque es un trabajo Que lo puedo compaginar Con cualquier tipo De carrera Y cualquier tipo De estudios Prácticamente Entonces está muy bien Y es muy cómodo Y hombre Yo la verdad Que me gustaría volver Hoy justo Hablaba con una compañera Que yo La verdad Que siendo Digamos Sincero Con todo lo que está pasando Del COVID Y tal Pues la verdad Yo espero que en cuestión De seis meses La cosa mejore Tremendamente Espero por supuesto Que esto al final Sirva para que Bueno pues entre todos Podamos Pues eso Salir Y que la economía Se recupere Que yo creo que A día de hoy Es lo más importante Por aquello De que Pues eso De que en principio Sin Sin la recuperación O sea bueno Yo creo que la recuperación Económica vendrá Vamos En cuestión de meses Lo que pasa es que Claro No todo va a estar No vamos Va a ser un proceso largo Pero bueno Por lo menos Los primeros síntomas Los veremos Esperemos que no dentro de mucho Lo que pasa es que no dentro de mucho Solo salen en el O sea salen todo al rato abajo Macho Los puñeteros rebeldes Vale Ya por lo menos Me he quitado ciertas cosas Así que nada Pero bueno Yo que sé Yo la verdad A ver A ver Hasta un punto O sea la verdad Es que hasta cierto punto Estoy muy contento Porque por lo menos Estuve trabajando Durante lo más duro De la pandemia Y ahora Y bueno Y también estoy bastante contento También porque Bueno Como ya sabéis Yo tampoco estaba muy contento Con mi trabajo En ese momento Ha estado muy bien Por lo menos Para ahorrar un dinero Pero bueno Entre el acoso laboral Y otras muchas cosas Que yo creo que nadie Merece sufrir Pues al final Lo más Digamos sano Es Bueno Pues dejarlo Y concentrarte En otras cosas Yo la verdad Es que tengo la suerte Sinceramente De que he podido Concentrarme En lo que viene siendo Luego mis estudios Y la verdad Los estoy acabando No tengo ningún problema Así que yo que sé Ojalá que todo vaya bien Pero bueno Yo os cuento esto Porque Os pago Para que me escuchéis Bueno Al revés Algunos pagan Para escucharme Pero bueno Yo lo he dicho La verdad Que me jodió Fíjate A mi nunca Habían despedido Porque yo cuando Yo en Iberia Tengo un trabajo eventual Entonces es un trabajo Al que sabes Que vas a volver Que oye Pues que tiene una estabilidad Es como una especie De fijo discontinuo Lo que pasa es que bueno Es una cosa Pues eso Más Es diferente Pero cuando yo empecé En este sitio Con el tema De todo lo que estaba pasando Y tal Uno empieza a ver Como que la gente Se aprovecha Que sobre todo Hay gente que no curra O que son unos putos Incompetentes Y que se dedican A Pues eso Que se dedican A extorsionar A sus compañeros Y tal Y ves dentro De todo lo lamentable Y tú dices Madre mía En plan Que estemos En un momento Tan delicado Como este Y que haya gente Que literalmente Se esté riendo Se esté riendo De la gente Discapacitada Que no es mi caso Yo no tengo Ninguna discapacidad Pero que se rían De compañeros míos Que tenían discapacidad O que Aprovechen para Pues eso Decirte Es que si no vienes Estas 7 horas extra Te despedimos Porque Lo ponen En el estatuto De los trabajadores Y todos tirando Y pues eso Al final Pues es lo que hay Pero bueno Que mira Yo sinceramente Yo ahora mismo estoy muy bien Yo voy a terminar mi máster Voy a intentar ir a algún lado De vacaciones Sin gastar mucho dinero Que al final Es también otra cosa Que importa Seguiré aquí En verano Por eso No os preocupéis Que yo voy a seguir aquí Todo el año que viene también Porque la verdad Es que mi vida Tampoco va a cambiar mucho Y gracias a Dios Así que sinceramente Muy contento Muy bien Pues eso Muy agradecido De teneros a vosotros por aquí También muy contento Porque las cosas que hago Las he hecho bien Soy una persona Que tiene bastante cabeza Al menos Es de las pocas cosas Cosas que puedo decir Oye mira Pues es que La verdad Estoy haciendo las cosas bien Así que Muy bien Vale En el sur Tío Ya es de coña Lo que están haciendo Esta gente Vale Nos ha conquistado La provincia El este Mira Tenemos 53.000 Aquí no se mete nadie Bueno Se mete castilla Hostias tú Que cojones Madre mía Espérate Vamos a aplacar A todos los rebeldes Vale Vamos a ir haciendo Genkana Porque si no Vale Seguimos Vale Oye una pregunta Hostia chaval Empezamos mal Hay ciertas cosas Que como no las gestiones Bien macho Como es el caso De las instituciones Tu 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 Dime Dime Eh Vamos a conquistar A gadir A recuperar Toda esa zona Lo que no quiero Es perder Ninguna Yo que sé A ver Lo de los rebeldes Me ha venido como el culo La verdad Vale Vamos a ir moviendo Cosillas Vale Pues ya está Ah Pues No sé No sé Qué pregunta iba a hacer Estoy gilipollas Yo también Madre mía Vale Pues hombre De momento La cosa no va muy bien Económicamente Tenemos que mejorar Ciertos aspectos Y bueno Pues mira Aprovecho Que de momento Me puedo gastar La pasta En otras cosas Y vamos a ver Yo creo que también Esto Lo único Es una puta Porque Uf Un 19% Es que no puedo Hacer otra cosa Es que no No me da No me da Tiempo De De gestionar Tantas historias Bueno A ver Gano 13 educados Que entro lo que cabe No está muy mal Es que esto De los intereses Me da igual Vale Préstamos Ya los tengo hechos O sea que En principio Tampoco Voy a tener Mucho problema Vale Lo de la autonomía De los territorios Me viene Tremendo Porque al final Voy a tener Un montón De revueltas De todos modos Tío Esto es un poco A mí me agobia Lo del tema Tú tío En serio Es que De momento Es una puta Esto Vale Yo que sé Veja Es que Voy a intentar Meterme por aquí Pero Un 60% Es que Me jode un montón La verdad Lo que pasa Es que es una putada Porque por ejemplo Era el castellano Bueno Ahora mismo Porque estamos En la misma tecnología Pero vamos En un momento Va a haber un punto En el que me van a coger Por todas partes Vale No os preocupéis De momento Vamos a sacar Pasta Nacionalistas De Xiongai Hombre Con 15 educados Bueno Bueno A lo mejor Si me cogen En el sentido Latinoamérica Vale Por el amor de Dios Necesito que estas mierdas Que empiece a tirar esto Porque es que si no Madre mía Esto está siendo agónico Sacarse esta institución La virgen Bueno En dos meses Hola de esto Vale Venga Va, va, va Y ahora Empezamos con las deudas Ahora mi pregunta Es ¿Cuántas deudas Hemos cogido? Cinco Bueno Vale Una pregunta Y yo que esto Me hace mucha gracia Vale Pues ya está Una revuelta menos Hasta luego Tío Ha sido breve Ha sido breve O sea ¿Esto qué son? Pretendientes portugueses Vale Vamos a hacer una cosa Vale ¿Cuántos me he quitado Me he quitado en medio? Me he quitado tres Bueno Hostia es más roco Se ha saltado la valla Hemos La verdad que les hemos dado Muy duro A los castellanos Es increíble Es verdad Le hemos pedido Le hemos pedido Reparaciones de guerra castilla Le hemos pedido reparaciones De guerra castilla ¿No? Creo que sí En la última Bueno ya verás tú esto ¿Cómo lo sabía Que iba a haber Alguna mierda De estas Bueno Tengo man power Y tengo de todo De momento Pues ahora muy bien A ganar pasta ¿Qué he hecho? ¿Y por qué esta no? Vale Esa la voy a quitar Porque no me interesa Para nada Joder Pues qué diferencia De ganar 8 a 16 De todos modos Las alianzas aquí Son un poquito más fiables ¿No? Que en el Que en los anteriores parches Me ha dado esa sensación La verdad Pues nada chicos A pagar las deudas Que tenemos Ya no hay deudas Pues muy bien Pues ahí lo veis 17 Voy a Donde un segundo Y le voy a saludar a mi padre Donde un segundo Y le voy a saludar a mi padre Vale, pues ya está. Bueno, en principio... En principio, pues la verdad, vamos bastante bien. O sea, no me puedo quejar. Aparte de las ganancias territoriales, realmente estoy tremendamente contento con lo que está pasando. Oye, pues lo que sí que me voy a necesitar son... Un montón de todo, desde... Vale. Pues mira, voy a terminar esto del desgaste terrestre, que así me viene también muy bien. Y pues mira, le podía meter algo más, pero es que tampoco me interesa demasiado. Pues aquí prefiero la tecnología. Vamos a intentar por impuestos, porque además ya sabéis que el comercio ahora mismo no es el mejor. Y vamos a intentar... Mira, ya lo tienes. Más tecnología. Joder, eso me viene genial. Y bueno, pues oye, mira, 23. Es que al final es un... Está a tope, ¿eh? Pasa que, bueno, también te digo, a lo mejor debería darle mucha caña por aquí. Pues hombre, a lo mejor a Mali sí debería darle por el culo. Bueno, pues es que... Ahora mismo... Vale, bueno, pero como habéis visto ya estamos un poquito... Joder, ya hay una diferencia brutal. Entre cómo estábamos hace unos meses y cómo estamos ahora. A ver cuánto ha crecido el comercio. Bueno, 3 puntos más. Bueno, no está mal, no está nada mal. Vamos a seguir económicamente... Bueno, pues... Digamos, creciendo. Ahora mismo... La verdad es que... Bastante bien, vamos. No tengo corrupción tampoco. Bueno, chicos, vosotros qué os contáis. Vamos a pillar más impuestos. Mira, Austria, tú. Ah, no, es el Estado Papal. Madre mía. Joder, tú. Se está metiendo además el Papa en una cantidad de guerras brutales. Voy con un 22% de inflación. Sí, lo que pasa es que está bajando bastante. Bueno, pues nada. No lo había visto, Íñigo. Pensaba que había... De hecho, no sabía que era tan alta. La verdad. No... Es que antes la he visto y estaba como en un 10 y algo. Vamos a hacer un buen rato, de hecho. Pero bueno, por lo menos ya que he cogido las ideas... Y yo creo que estaba más alta. Y también que debería estar ganando una cantidad de pasta... Porque lo de la inflación es tremendo. La hora de después de comer es terrible. Yo creo que... Yo nunca me he hecho la siesta ya. De hecho, no sé si lo sabéis que... Hago los directos justo después de comer. Por eso, para no echarme la siesta. Porque entonces me la he hecho y luego tengo que hacer el directo. Y tampoco quiero. Y es así, ¿eh? Lo hago... Además lo hago tal cual. Gracias, Pedro. Vamos a sacarnos ideas. Muy bien. Oye, vamos bastante bien, ¿eh? Pasa que bueno. Venga, vamos a dejarlo en un... Ahora está en un 16, ¿vale? Para que os hagáis una idea. Luego me pondré a jugar... Porque ayer estuvimos jugando un rato con Rusia fascista en el Road to 56. Así que me imagino que... Que le daremos caña. Yo no suelo dormir después de comer. Porque siempre estoy haciendo cosas del máster. Yo generalmente las cosas del máster las hago por la mañana o si no por la tarde. O sea, usualmente hago eso porque es que si no... Ya te digo que no... Por eso lo de los directos es que me obligo porque a lo mejor me pongo a leer y entonces me entra un sueño del carajo. Sin embargo, si no me pongo a leer nada y me pongo directamente a hacer un streaming, pues me distraigo y al final es muy bueno porque por lo menos... Oye, algo... Algo voy haciendo. ¿Qué te falta para el Andalus? Albacete. Caga y vete. Joder, macho. Pues qué putada. Vale, dadme un segundito. Voy a intentar a ver si la siguiente guerra le puedo quitar. Bueno, a ver, la siguiente guerra le voy a intentar quitar. La Cáceres, la tal... Le voy a intentar quitar todo. Lo bueno es que estamos en 1580 y la verdad es que la partida va tremenda. O sea, pues creo que lo estamos haciendo bastante rápido. Tú que pesados. Sí, la decisión me falta solo Albacete. Sí, no, es un territorio. De hecho, creo que lo podía haber conquistado antes y ya sería el Andalus, pero bueno. No me he dado cuenta. Tú, esto. Vale, gano 26. Vale. Bueno, ¿qué tal, Íñigo? Por cierto, el otro día... Que, bueno, hasta cierto punto sí te debo una disculpa. Que sepas que, bueno, pues que no fui porque me quedé sopa. De hecho, me levanté como a las 8 de la tarde porque estuve haciendo un montón de cosas. Y es que, de verdad, me pasa lo de siempre. Siempre te digo lo mismo y luego vuelvo a caer. No sé si es buena idea que siga haciendo partidas con vosotros a la Europa porque antes podía y antes lo hacía con un gusto increíble. El problema es que ahora no tengo mucho tiempo y encima los países que me tocan suelen ser una verdadera mierda. Aparte de que el último día me enteré como dos días antes de, pues eso, de la partida. Entonces, es una cosa que al final me molesta un poco. O sea, no me molesta con ninguno de vosotros. Me molesta conmigo porque no soy capaz de decir, bueno, es que esta semana, por ejemplo, el domingo no estoy. Pero es que la semana que viene, el domingo tendré que hacer otra cosa. Y yo tampoco quiero sacrificar desde quedar con mis amigos hasta hacer X cosas por una partida. O sea, entonces, pues bueno, yo lo de los directos, de ver, cuando hay partiditas y tal, yo suelo hacerlas. O sea, me refiero, me quiero quedar. Pero cuando suelen ser del joy, pero porque duran un día. Y entonces ese día sé que puedo, entonces lo hago así. Pero, no sé, ya te digo que, en fin, de momento... Oye, ¿qué le está pasando a este juego? Va como un poquito lento. Por eso digo, Íñigo, pero bueno, en cualquier caso, nada, yo te lo agradezco. Y el otro día agradecí que me escribieras. Pero es que es lo que dije. O sea, mira, prefiero que me metáis un warning. Que no, por cierto, no sé ni qué significa eso. O sea, que es un aviso como en plan de, creo que estás baneado para la siguiente sesión, una cosa así. O para la siguiente partida. Pues mira, yo lo siento mucho, pero es que no... No, es que no, no tengo tiempo. Vale, bueno, de momento... Vale, vamos a empezar a ahorrar pasta de verdad. Sí, vamos a empezar a, digamos, a ahorrar pasta de verdad para por lo menos sacar alguna cosilla. Pero la verdad que este señor es muy bueno. Vale, acabo de matar al heredero. A ver si me sale alguno mejor. Vale, muy bien. Pues nada, me he quedado con un heredero un poquito mejor, como veis. Mira, 261... Hola Blackie, ¿cómo estás? Oye, chicos, muchísimas gracias. Ahora parece que somos alguno más. Llevamos una horita y media. Luego, ya digo, voy a seguir más tiempo por aquí. Buf, Albacete. Debería de conquistar Albacete ya, la verdad. Pero es que hasta que no me saque la tecnología 13, me temo que... Por eso, es que me parece a mí que va a estar complicado. Nada, lo militar fuera. O venga, arreglado. Sí, sé que está en guerra, pero está en guerra con un país en plan Frankfurt o no sé qué. Así que entiendo que tampoco habrá movido muchas tropas. Le pondrías un nombre en el heredero tuyo como Blackie. Me encanta... ¿Habéis visto Narcos? Blackie es el de Narcos. O el... ¿Cómo era? Había un tipo de homínido que también se llamaba Blackie. Parecía el hombre de las nieves. De hecho, es más, le llaman también así. Es que no me acuerdo... Estaba... Además, no me acuerdo de deciros el nombre del homínido, pero sí recuerdo que estaba en China, solo en China. Que existió como hace mil millones... No. Hace, bueno, un poquito antes que el... Si no recuerdo mal, un poquito antes que... Que el... Que me parece que los... Que los Neandertales. Y... Y... Pues no sé, lo tuve que estudiar en algún momento. De estas cosas que se te quedan... Porque... Bueno, chicos, empezamos a atacar a esta gente. ¿Qué hacemos? No, no he visto qué ha pasado con Felipe González. Tú ya estoy en la tecnología... Estoy en la tecnología... No, he perdido esto. Qué putada. Es que se mete a Alsace, a Lorena, a Portugal y no sé qué. Mira, prefiero que se meta solo esta gente y ya está. Bueno, mira, voy a subir a la 12. Joder, pues menos mal. Vale, pues menos mal que empezamos ahora con eso. Eh... Eh... Corre. Corre. Porque necesito 10 meses para... Es que le reviento la vida, eh, al portugués. O sea, mira. No se mete ni Gran Bretaña ni Castilla. Le puedo dar muy duro, eh. Vale. Estamos a puntito, eh. Le voy a ir por Ébora, yo creo. Y es que lo reviento porque Portugal, por mucho que tenga un poquito más de... O sea, a ver, en principio más o menos estamos igual, solo que yo tengo menos administrativa. Tengo dos menos de administrativa. Vale, voy ganando algo de su madre. Joder, le he perdido una cantidad de tropas tremendas. Menos mal que por lo menos... Claro, es verdad. No se forma España porque... De hecho, lo que estuvimos hablando en el primer capítulo, que me recomendaron gente en plan... Pues no sé, alguno de vosotros me recomendó conquístale a esta gente. Le conquistas Ibiza o no sé qué y no... Y les obligas a... Si les conquistas Ibiza... Les obligas a... Les obligas a atacarte para formar España, ¿sabes? Vale, pues hemos parado esto, menos mal. Oye, pues ríete, ¿eh? Pero... Creo que le gano, ¿eh? Me da miedo saber cuántos DLCs no tengo de este juego. Madre mía, tú. Flipas. Me han hundido la mitad a la flota. ¡Ahhh! Menos mal que por poder voy a poder pasar igual, ¿sabes? Vale, bueno, Portugal me la voy a quedar entera, que lo sepáis. Vale, 26.000 versus 15.000. Voy a ver. Lo único aquí, yo voy a entrar con un menos dos, casi seguro. Mira, lo sabía. ¿Qué dices tú? ¿Para qué atacas ahí? Pues bueno. Pero les gano igual y me llevo... Bueno, pues les estoy reventando la vida, ¿eh? Vale, les voy a conquistar Lisboa y todo eso. Y luego vamos viendo. Vale. Voy a conquistar esta provincia con Impra y me voy a venir para acá. Vale. Vale. Gran Bretaña está fuerte, ¿eh? ¡Hostias tú! ¿Qué cojones ha pasado? ¡Lol! Hostia, la habéis visto. Se ha comido en Escocia. Además hace... En un momento, ¿eh? Los cabrones. Vale, pues lo veis ahí. Hemos ganado, chicos. Vale, 44%. Vale, 44%. Vale, están escapando todas estas tropas. Y les hemos hecho un huipeo bastante interesante por aquí. Vale. Vale. Ah, mira, he ganado. Increíble. Pensaba que perdíamos. Toma 5.000 menos. Vale. 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 Le podía pedir algo más, pero... Mira, gano 13 ahora. Hombre, a ver. Vamos muy bien. Lo que pasa es que, claro, volvemos a lo mismo. Menos mal. A ver, el ánimo de Portugal es bajo, pero claro, también va a ser bajo. Me refiero, ¿cómo no va a ser bajo si le he conquistado todo? Voy a intentar meter a un poco más. Dinero y water bars. Es que me interesa eso. Realmente me quiero meter por aquí. Vale. Vale, no les he dado. Vale, pues al final no les he quitado nada y les he quitado un montón de pasta. Pues vale. Pues venga, vamos a hacer una cosa. Voy a atacar a todos estos. Ahora mismo se mete solo... Venga, le vamos a meter black. Vamos a poner black. Pues muy bien. Además es buen rey, ¿eh? El cabrón. Vale, vamos a esperar un poco. Hasta el 90. O sea, hasta dentro de 5 años no se puede hacer nada. Mohamed Blackie se llama. No, Blackie Watterseed. ¡Suscríbete! Vale La verdad es que estoy ganando una pasta Gansa, ¿eh? Pasa que, bueno Como veis, pues tampoco Se le puede hacer mucho más A ver En principio están con una tecnología Más que yo Por cierto, la música que han puesto En el último DLC está muy chula, ¿eh? También os digo Una cosa, tenemos un huevaco De nacionalistas, pero por un tubo Y menos mal Que tengo por lo menos tres ejércitos como para Combatirlos, ¿sabes? Ahora no quiero atacar a A esta gente Porque si ataco a Es que, a ver Con una tecnología menos No quiero atacar Castilla La verdad O sea, no sé cómo lo ves tú Pero es que yo no creo que tenga A ver, puedo hacer una cosa Que es coger al otomano Decirle Prepárate para la guerra Pero tampoco No me deja Por cierto, ahora Dentro de No demasiado Me iré a comer Vale, ya estamos recuperando La solda Eso, ahora cuando me vaya a comer Probablemente pondré un fondo de pantalla Y ponga Estoy comiendo Tal, lo digo para que lo sepáis Y no os vayáis A los que estéis por aquí Pues ya sabéis que le podéis dar caña También Ya os digo Os insto Pues a hacer como el bueno de Íñigo O como El bueno de Dadmod O bueno Pues como esta gente Bueno, Varego no Pero vamos Los moderadores A bueno Pues estar aquí en el canal Y si tenéis la posibilidad Pues Suscribiros Comer está sobrevalorado A mí es que me gusta Comer La verdad Se me nota Se me nota A mí se me nota A ver ¿Con quién está en guerra Ahora, tío? Pero esta gente Se mete en unos fregados Se mete a Alsacia, tío Qué cojones Es que Estamos a punto De sacarme La tecnología esa A ver si Es que Antes del Venga Vamos a hacer una cosa Antes del Estemos como estemos Antes del 1600 Tenemos que Reventar A Castilla Acima hay Espagueti Chaval Pues mañana Pues mañana Por cierto Sabéis que ha salido Una receta por ahí Que la quiero hacer Mañana Porque me parece Muy curiosa Me flipa El queso Cheddar O sea El queso Perdón El queso cheddar No El queso cheddar Bueno Sin más El queso El feta Pues Que Que os iba a decir Que Que ha salido Una receta Que es como Pasta Con tomates Cherry Y queso Z Y está bien La verdad O sea Tiene buena pinta Acumula Para momentos Difíciles A ver De hecho Mañana Estoy solo En casa ¿Verdad? de momento tampoco puedo hacer mucho más estoy deseando darles darles mucha caña a esta gente lo único voy a empezar porque tengo que tener corrupción voy a empezar a darle mucha caña al es que yo tampoco me quiero meter por aquí no, mira, esos barcos son una puta mierda pues no los saco y ya está sí, le había dicho a una amiga mía que se viniera pero bueno, no sabemos muy bien qué vamos a hacer vamos, pero algún directo cae seguro ¿qué opinas de lo de de lo de que el gobierno nos hace respetar hombre, han desplegado el ejército tú me irás a ver, aquí tenemos opiniones diferentes yo creo que la diplomacia que está llevando a cabo el gobierno pues bueno, es un cúmulo de errores me da la sensación de que vienen de bastante tiempo atrás no por quitar por supuesto culpas a nadie creo que tampoco vale con hacerlo de que pretenda Abascal de militarizar la frontera cuando ya es una de las fronteras más militarizadas de toda Europa lo que pasa es que habla para gente que no sabe que eso es así entonces es un problema y encima ha ido ahí como bueno tal no sé no sé hacer el qué no tengo ni puta idea de hacer el qué pero yo creo que él tampoco lo sabe pero bueno esta hace cosas como los catalanes a los que tanto odia básicamente lo que se le debería hacer a Marruecos no es meter más tropas o menos tropas o hacer no sé qué sino coger y decirle o controlas las fronteras o te metemos sanciones económicas básicamente y punto y que no sea de España sino que sea la Unión Europea quien lo diga el problema es que el rey de Marruecos que es otro corrupto como el rey emérito que teníamos aquí pues son la misma mierda básicamente o sea es que es así así que eran tan colegas bueno vamos a empezar con esto joder se mete Milán también puta madre hostia tú 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 sí que sí que sí que sí albacete caga y vete espera no ha pasado hasta el Moro Vasca de momento habían ya devuelto un montón de miles de personas de todos modos también me hace mucha gracia como partidos como Vox que son absolutamente lamentables en este sentido y que yo creo que debemos expresar nuestra absoluta condena como han cogido y han vuelto otra vez a sacar esa imagen ¿no? del inmigrante supuestamente del inmigrante que es el que como que viene a España como a aprovecharse no sé la verdad es que es increíble es acojonante pero bueno y como es fomentar el odio por fomentar el odio o sea porque es que no tiene sentido pero bueno si lo he visto lo de que querían invertir 30 millones de euros para digamos que Marruecos digamos que ponga más más medios es que el problema es que no es de medios o sea yo creo que que bueno es que no son medios o sea no es lo que no es justo eso yo creo que lo que se necesita lo que se necesitará imagino que serán pues que Marruecos haga su puto trabajo ¿no? como estado pasa que no les interesa también pensad que Marruecos tiene una economía que está muy tocada y pues bueno han dicho pues a joder a los españoles pues a tomar por culo si no es la primera que hacen vosotros que os pensáis que llevan ya mucho tiempo con esto son un puto meme de estado el problema es que son un estado ¿veis? pero por ejemplo nosotros en ese sentido por lo menos mira la respuesta ha sido totalmente diferente oye ¿qué le pasa a esta gente? bueno vamos ya hemos ocupado a estos o sea les hemos ocupado la capital no no si es que bueno ya está no ah mira bien estamos ocupando a Salamanca ahora no sé por qué me da la sensación de que vamos a flipar que se ha hecho un buen trabajo bueno se han desplazado han tenido la decencia de ir que por lo menos algo es algo y creo que con lo que están haciendo pues bueno han desplegado al ejército o sea que han puesto medios es que no sé en este sentido que sería hacer un buen trabajo porque tampoco sé de qué sirve hostia puta desplegar tropas ahí como si no hubiera un mañana o pegar tíos a mí no me da ninguna pena oye yo no sé ni qué hago aquí no 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 aquí 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 pues aquí les vamos a reventar la vida además les vamos a reventar muchos ejércitos mira 85.000 versus 32.000 lo que pasa es que ellos tienen más moral no sé si ganaremos o qué nada hemos perdido esta batalla bueno no pasa nada vale vamos a seguir por aquí y bueno lo vamos a intentar yo no creo que me puedan mantener mucho el ritmo no sé qué acaba de pasar ahí nos han matado los tres generales virgen santísima bueno vamos a empezar a reventar peña por aquí tío de verdad me está rayando esto no sabéis cuánto bueno mira por lo menos ahora vale vale pues ya está bueno bueno pues por lo menos les cortamos y hacemos que Toledo vuelva otra vez a ser parte nuestra ¿no? bueno y que se recupere ¿no? pero sí les hemos dado muy duro ahora vamos a conquistar el bacete su puta madre ¿por qué? ¿por qué Francia se ha metido? ahora son condetieros ya lo tienes no tío no tío otra vez no me jodas a ver ahora mismo se supone que nosotros estamos muy bien porque no estamos perdiendo tanta moral pero tío esto es una mierda es que lo veo super mira he ganado o sea sabéis que he ganado pero no sabéis o sea yo no sé ni cómo he ganado sinceramente vale bueno chicos dadme un segundito porque me voy a comer y ahora vuelvo ¿vale? así que nada ahora en 15 minutillos nos vemos por aquí ¿vale? 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 ? ¿vale? 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 ? ¿vale? ¿vale? ? ¿vale? ? ? ¿vale? ? ? ¿vale? ? ¿vale? ? ¿vale? ? ¿vale? ? ¿vale? ? ¿vale? ? ? ¿vale? ? ¿vale? ? ¿vale? ? ¿vale? ? ? ¿vale? 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 ? ¿vale? ? ¿vale? 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 Gracias. 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 Vale, chicos. Vamos a ver Bien, a ver, un segundito Bueno, ¿quién está por aquí? Vamos a ver Es que he comido rápido porque No sé, no sé cuánto he tardado, la verdad, pero súper poco Comemos súper rápido en mi casa, la verdad Pero hiper rápido Yo, de todos modos, es que yo estoy súper acostumbrado a A la universidad y al trabajo Yo en el trabajo comía media hora y muchas veces me sobraba tiempo No, cabrón Se han cargado No sé qué va a pasar ahí De hecho, de la universidad ya te digo que muy mal O sea, todo muy mal Yo comía en súper poco tiempo Y era como un poco agobiante a veces Vamos a intentar recuperar Toledo Sí, porque si lo ocupo Valencia Joder Me cago en todo Ahora Vale Joder, tú La he cagado un poquillo ahí, la verdad Tú, tío, estoy O sea, de verdad He perdido como cuatro batallas Y todas por la moral Es que me estoy lanzando muy rápido Y me está jodiendo Por qué seré tan impulsivo No puedo perder esa guerra Vale, ya está Vale, ya estás Están', pero tú, 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 tú No puedo déjue Tío, tú ¿Puedo déjue Bueno, me lanzo yo a la ofensiva otra vez. No le puedo... Vale, pues ahí lo tenéis. Bueno, pues nada, ya puedo crear al Andalus. Vale. Se le va a independizar al castellano probablemente una buena parte de guineo. Lo cual a nosotros nos viene de puta madre, la verdad. Acá ha petado. Pero además ha petado, pero bien. Dios mío. Dadme un segundo. Vale, en principio no os preocupéis porque lo dejamos en el último mes. Que yo sé para Albacete. Era lo último que me quedaba. Dadme un segundo. He flipado con esto de que haya petado así. De raro. ¡Gracias! 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 un segundito. Se escucha, perfecto. No, 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 no. Hostia, no en el 35, no. En el 99. Espera, espera. Vaya tela. Hola, Yuri. Juraría que sí. Ah, vale. Tengo que hacer el core. Vale, pues ya está. No, es Albacete, es Albacete, Maco. Sorprendentemente, digo, a ver si... Yo le he pensado así como, Dios, como me diga este hombre, que es como realmente tenga el razón. Es como me pego un tiro, porque después de tanto tiempo estando para atacar a esta gente... vale, vamos a hacer que Tangier sea un puerto internacional. Bueno, ha ganado un 18%, tampoco mucho más. Vale, bueno, Yuri, ¿cómo estás? ¿Cómo estáis todos? Vamos a atacar aquí a esta gente. A los campesinos. Campesinos castellanos. Vale, luego vamos a seguir con la campaña que estábamos haciendo en el... en el Heart of Iron. Después, de hecho, me tendré que poner a editar todo, porque como estoy subiendo esta campaña también a otros sitios... Mira, Francia, de momento, la cosa va más o menos bien con ellos. Y ahora, pues, lo que me queda es... Pues me queda mucho... mucha... mucha soldadesca por recuperar. Buenas, Javi. ¿Cómo está el tema de los marroquíes que se pasaron a España? ¿Los van a mandar de nuevo? Sí, de momento una buena parte los han... los han ya mandado de vuelta. No sé si eran... 4.700 o una cosa así. ¿Portugal con quién está en guerra, tío? Bueno, tenemos pasta. Bueno, a ver, chicos. De momento... vamos a seguir ocupando y evangelizando. Aunque el término es para el cristianismo, pero bueno, evangelizando zonas. Vale, pues bueno, vamos a acabar con estas zonas. Haciendo proselitismo. Sí, sí, está claro. Siempre, siempre. Ya, mira, está bajando... un poquito esto... el genérico... ¿El qué? ¿Cómo que el genérico? ¿A qué te refieres? Por cierto, vamos como la mierda. O la murda. Vamos muy mal. No, cabrón. ¿Dónde ha salido? Vale, el comercio mundial en principio sale en dos... en todos los lugares. Bueno, sí, pues sería entonces hacer proselitismo. Bueno, chicos, soy Al-Ándalus. Bienvenidos. Fantástico. Encima la capital es Córdoba. Muy contento. Muy contento. Además, me mola mucho el escudo de Al-Ándalus. No sé si os lo he dicho. Vamos a poner a Francia por poner a alguien. Y bueno, aquí lo tenéis, ¿no? Más o menos lo bueno que tiene esto es que con... que vaya... El Velat. ¿Dónde está eso? Bueno, chicos, pues nada. 35 ducados. Vamos a meterle... Pero a lo bestia... Vamos a meterle a lo bestia... Vamos, voy a dejar que esto empiece a recaudar dinero. Vamos a meterle aquí el último núcleo que me queda. Nunca había jugado con Marruecos y la verdad que la campaña está interesante. A ver, lo que más mola es lo de Al-Ándalus en el sentido de que con Al-Ándalus puedes coger, por ejemplo... Es que no sé exactamente qué provincias necesitas para ser Al-Ándalus. Si solo con la península puedes ser Al-Ándalus o necesitas también en el Norte de África. O sea, no lo tengo muy claro porque no me he fijado muy bien antes. Creo que necesitas algo del Norte de África, pero a lo mejor me estoy columpiando. De todos modos, si lo veis aquí, o sea, está siendo tremendo porque una recaudación de... Bueno, de la recaudación que tenemos es tremenda. Me hace mucha gracia como le han metido a la Alhambra de Granada. Hombre, como le han metido tanta importancia y sin embargo a la Mezquita de Córdoba técnicamente no le han metido nada. Pero bueno. ¿Se nos ha muerto un consejero? Vale, chicos, dadme un segundo. Vuelvo en dos minutos. Apocalipsis. Después de un segundo. ¿Se nos ha muerto? ¿Estás? Gracias. Gracias. Bueno, siguen recordando. Vale, venga. Vamos a seguir. Es que gano 40 educados, ¿eh? O sea, esto está empezando a ser bárbaro. Vale, ya estás. ¿Ves? Por ejemplo, aquí nada. Porque necesito ya darle mucha caña al tema de la administrativa. Así que yo creo que ya, o sea, no voy a ni de coña a intentar hacer escapismo para hacer ideas. Es que no puedo. Vale, pues mucho mejor. Por lo menos estamos en la 14. ¿Ves? Pero, por ejemplo, esas ideas comerciales sí las puedo mejorar. Bueno, ya lo habéis visto. Hemos pasado de un 18% a un 34. Y a tener un 73% del nodo. O sea, está muy bien. Y también tengo una buena parte del nodo de... No está mal, la verdad. O sea, creo que por lo menos es una buena... O sea, vamos, lo hemos hecho muy bien, la verdad. Yo creo que al Andalus se está quedando bonita. Lo bueno también es eso. Que en principio... Con lo que ha ido... Vale, ¿veis? Mirad, ahora vamos a... Ahora en tres meses se va... Digamos, a solucionar todo esto. Eso sí, me voy a quedar sin apenas soldadesca. Pero bueno, muy bien, por lo menos. Lo de los... Lo de lo... La gente esta... Lo del... Los consejeros estos que te dan... Un... Los consejeros que te dan como un 15% más de impuestos nacionales me parecen una barbaridad. Voy a ver si los puedo poner. Voy a poner a transferir. Vale. Pues bueno, chicos. ¿Vosotros qué opináis sobre esto? Vale, ya estás. Bueno, pues ahora mismo no tenemos ni manpower ni tenemos nada. Pero... Vamos bastante bien. Voy a deshacer la alianza y si puedo me voy a comer Túnez. O sea, porque es que me parece de coña. Le voy a romper la alianza con... Con el otomano. Le rompo Túnez y fuera. Mira Genova, chaval. Sigue sobreviviendo. Y Cerdeña. Vale. Por cierto, chicos. Más o menos... Lo que no sé es a qué hora vamos a jugar... Con el... Con el Europa... O sea, con el Hearth of Iron. No sé si os apetece esto más que el... Que el Europa. O sea, si os apetece más el Europa que el... Que el Hearth of Iron o al revés. Vale. Como tú prefieras. Hola, Adrián. ¿Cómo estás? Vale, pues yo de momento... Muy crack. Vale, me acaban de dar... No sé quién... ¿Quién me ha dado pasta? Ahora está cuando estoy hasta el 11. Son como treguas más cortas, ¿verdad? A ver... Bueno, venga, vale. Los Amirs. Dame un segundo, que quería mirar una cosa en el móvil. Menudo ostión se ha pegado ahí la bolsa, tú. Y eso que hoy se supone que ha habido unas buenas noticias, porque... Porque se supone que con el tema de que... No sé si lo sabéis, pero que han dicho que los turistas... Van... No, no lo he visto, Adrián. Lo que ha subido Instagram. Que van a dejar pasar a los turistas... A los turistas que estén vacunados en la Unión Europea. Lo cual va a ser bastante, digamos... Dinámico para el turismo, ¿no? Y es una buena noticia, en principio. Porque es más movilidad y eso es bueno. Porque se supone que el virus va a estar controlado en cuestión de meses. Así que pues nada... Castilla y Aragón están en la mierda. De hecho, el único que todavía no le he tocado nada ha sido Aragón. Porque... Al único que le he comido ha sido en Castilla. ¿Conquistarás toda la península ibérica? Esa es la idea, sí. Hola, Auronapia. ¿Cómo estás? Pues yo muy bien. Vamos a ponerles el absolutismo. Pues muy contento, la verdad. Muy contento porque por lo menos... Mi TF se avanza y todo parece que está saliendo más o menos bien. Hostia, la que se lía aquí tú... Es increíble. Oye, y una pregunta. Ah, mira. El último día de clase. Qué bueno. Ya queda menos, eh. Para los finales. Bueno, ya imagino que los estarás teniendo. Que sigo a 666 personas en Instagram, a ver. No lo sé, eh. No lo sé. Puede ser. Puede ser. No, 6667. ¿Qué ideas debería pillar con Vijayanagar? Yo suelo pillar cantidad, económicas y luego ya si quieres calidad y eso. Pero Vijayanagar está bien y nada más. Vijayanagar necesita as tropas porque está el puñetro Bahamanis. Pero bueno, según Javamanis se vaya muriendo progresivamente, ya no es tan difícil. Mira, el comercio mundial de esta. Pues no, no, no. Son 6667 me pone a mí. 2.200 ducaos. Pues ahí lo tienes. Lo único que tengo 4 préstamos de 400. Vale, bueno. Yo que sé, ya no queda tampoco mucho. Ah, mira. Oye, una pregunta. Ninguna pregunta, señoría. Y iba a decir, a ver si puedo sacarle pasta a estos tipos, pero no tiene venta. O sea, yo porque no... Bueno, no es igual, no pasa nada. Hola, Hellhammer. Para la gente que sea de Argentina y Colombia y tal, tiene que ser tremendamente jodido verme a mí. Porque es que hago los directos súper pronto para sus horarios. Pero bueno, ahora mismo son casi las 4 que entro lo que cabe. Creo que allí son como a las 8 de la mañana, ¿no? ¿Cuál es el pop-up que sale a la derecha de crear núcleo? A ver. ¡Ah, este! Pone, tienes un comerciarte sin asignar. ¿Pero sí que lo tengo? Ah, no. Hostia, me han dado otro. Gracias, Euronapia. ¿Qué coño? No sé por qué no lo he visto antes, pero yo juraría que antes tenía 3. En Argentina son las 10. Joder. Sí, sí, era lo de los... Es un... Por lo visto un emoticono que sale nuevo ahora. O sea, es como una especie de botón nuevo ahora. O sea, no os preocupéis por eso. Porque ya digo que es nuevo. Pero vamos, que en cualquier caso... Son 4 horas de diferencia. ¿4 horas con Argentina? Como que no 6 horas. ¿Tú, tío? Ahora mira en el móvil. ¿5 horas? Claro, qué gilipollas. Que si son las 10.51 ahí, aquí son las 15. Efectivamente. Son 5 horas, no 4. Me das 10. A ver, no es que sea... No es temprano, pero tampoco es tarde. O sea... Vamos a hacer que este sea un rey conocido por... Ah, que estás contando desde Canarias, claro. Pero es que yo vivo en la península. Por eso para mí son 5. ¿Cómo engaña, eh? Lo de... Lo de la península. Estoy yo como verde, educados. Ojo, ¿habéis visto que me he sacado la mitad de las ideas? Mira, paso. No voy a hacer nada. Por cierto, ¿cuántos préstamos tengo? Bueno, 30. Eh, que cómo llevo el TCG... El TCM, perdón. Pues el otro día lo... Lo... Me... Bueno, es que, joe, estoy súper contento. Porque... Le envié al profesor un archivo. Que... Por eso, de hecho, estoy haciendo este especial. Porque le envié al profesor un archivo... Con 58 páginas. De las cuales aproximadamente unas 55 me valen. Vale, y... Y bueno, pues en cualquier caso... Eh... Vamos, muy contento. Porque por lo menos... El tío me dijo que enhorabuena. Que la verdad que estaba haciendo un buen trabajo. Y me puso algunas notillas... Que tenía que resolver. Pero vamos, chorradas. O sea, porque era súper poco en comparación con... Con lo que... Ya te digo que... O sea, que no era tampoco mucho. Y muy contento, la verdad. O sea, es que como en 30 páginas me puso... 5 notas. O sea, que eso es una mierda. Pensad que cuando le entregué las 10 primeras páginas... El pavo me cogió... Y me puso como 10 notas en cuestión de 10 páginas. O sea... Quiero decir que... Es una... Son muchas. Porque había muchas cosas que corregir. Ahora parece ser que el tío dice que no. Y yo estoy muy contento, claro. Como no voy a estarlo. Si... Si lo que te digo. Me... Me saco... Me saco... Pues eso, una... Me saco una... Vamos, un... Un buen trabajo. Y encima no tengo ni que corregir la mitad de las cosas. O sea, quiero decir... Que va a haber muchas historias que por lo menos se queden así, ¿sabes? Así que bien, estoy contento. O sea, en ese sentido... Lo que pasa es que, bueno, todavía me faltan bastantes cosas. Vale, ya más o menos... Estamos haciendo un montón de barcos, ¿eh? Tú que se mete... Ahí te lo has currado. Por lo menos has notado que lo has hecho bien. Pues sí, la verdad. Me ha sorprendido bastante porque... Siendo sincero... Lo que te digo era... Para mí era un trabajo complicado, ¿no? Pero... Pero bueno. Y oye, pues me está saliendo muy bien, la verdad. Ahora me estaba empezando a leer este libro. Que por eso es un tochaco. Que se llama Inseguridad colectiva. La sociedad de naciones. La guerra de España. Y el fin de la paz mundial. Es de un autor español que se llama David Jorge. Que por cierto, es súper recomendado. Y es un libro bastante bueno. De hecho, analiza... Cómo se quiebra la sociedad de naciones. Y su... Digamos, importancia... Para con la guerra de España. Vale, yo creo que ya... Me iban a poder empezar a meter... Ideas... Hostia, está el portugués un poquito mejor que yo. La virgen. Pues estoy por darle... A tope. Vale, dadme un segundo. Porque de momento... Hasta que no pase con todo el tema de la... Hasta que no pase con todo el tema de la corrupción que tengo. Porque tenía como menos treinta y pico de corrupción. Una cosa así, eh. Es que tengo treinta y dos de corrupción. Es una barbaridad. Aceptar sus exigencias. Vale. Por cierto, esto creo que lo puedo volver a hacer otra vez. Estoy un poco... A ver si empieza lo de la corrupción a bajar, porque... Bueno, ya por lo menos... A ver, lo que es el administrativo está... Subiendo bastante. Vale, veis. Muy bien. Colonos más uno. A ver. Pasa que yo creo que por aquí no puedo colonizar. Puedo meter ahí alguna zona, pero tampoco... Todos modos, ahora. Vale, sí me voy a sacar alguna otra cosilla más. Mira, ya me saco trece. Quinientos ducados es un pequeño margen. No es mucho, pero bueno. Vale. Vale. Invasión enemiga inminente, ¿dónde? Ah, muy bien. Bueno, se ha metido nupe, por ejemplo. Nupe no sé dónde cojones está, ¿eh? Ah, es un territorio... Vale, vale, vale. No hay que reerte. ¿Hasta qué año te deja jugar? Hasta el año 1821, si no recuerdo mal. Ahí va, tú. 1821, justo. Ojo de clavo a la fecha. Cuando tome esta zona le mato los 8Ks estos. Venga, a tope. Vale. No, hombre, pero... Sí, bueno, pues... Pero es que esta fecha no me la sabía bien hasta hace no mucho. No sé si me va a atacar por aquí. Qué puto desgraciado, ¿eh? He perdido. Otro... Me han dado otro más. Otro... Me han dado otro mercader más. No, la moral se me ha desplomado. No sé... Sí, es verdad. No tenía general. Eso es cierto. Bueno, de momento, como veis, tampoco me supone ningún problema. Oh, venga, no me jodas. Me han matado 11 barcos. Un deud. Un deud. ¡Suscríbete! Vale, hay una batalla que estamos ganando La verdad, muy contundentemente ¿Qué te pide para poder formar a Andalus? Toda esta zona Toda esta zona de Castilla ¡No! Bueno, ahora parece que le podemos hacer algo Bueno, es en principio Creo que no pasa nada Es una cagada Vale, Lisboa ¿Lo puede formar Granada? Tremecén, creo Y Marruecos Lo que pasa es que, bueno Tremecén es bastante complicado Y Marruecos ya ni te digo O sea, Granada Con Granada estaría bien Porque si le ganas una guerra a Granada Y le quitas, o sea, a Castilla Y le quitas Sevilla Es muy interesante, la verdad Bueno, vamos a ver con granada está muy jodido, sí yo nunca lo he intentado, pero debe ser más difícil que el imperio bizantino claro, es que si te ayuda el imperio bizantino, pues bueno perdón, el imperio tomano, pues bueno perdón, perdón, perdón ¿cómo? en principio se ha descubierto América, sí en su mayoría Portugal, de hecho tiene el Perú, Brasil y Río La Plata o sea, toda América del Sur 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 más 29 vamos a hacer todas estas opciones que me vienen muy bien estamos jodidos, eh vale, hemos ganado pues tampoco le puedo quitar la cavita el macho pues ahí lo tienes Portugal está en la mierda vale, chicos qué petardazos están pegando los bitcoins ¿por qué? que está subiendo mucho el precio o que está bajando bastante es que eso es todo especulación yo creo que es una en una buena parte es una estafa que flipas pero bueno vale, chicos pues mira, vamos a guardar la partida se están yendo a la mierda ya decía yo ¿ves? pues eso anda que no hubo gente que dijo que por favor invirtemos en Bitcoin no sé qué pues eso yo te lo digo ya bastante se me hace digamos inseguro el invertir en bolsa que lo he hecho una vez solo en mi vida y de momento me está saliendo muy bien y ya te digo yo que es un pues en fin 9.000 dólares un 20% tú dirás chaval flipas vale al contrario China ha prohibido sus bancos claro por eso ha bajado tanto también normal hay que invertir en paneles fotovoltaicos chicos en bit chorizos vamos a invertir en yo que sé vamos a invertir en